¡Quieni, gui, gui, gui! ¡Hey tú! ¡Vamos a jugar! Al juego de subir para luego bajar ¡Ven ya! ¡Te va a encantar! Estar abajo abajo y de golpe saltar Aprendemos jugando, cantando, riendo Aprendemos subiendo y bajando ¡Quieni, gui, gui, gui! ¡Quieni, gui, 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 gui! ¡Todos vamos a subir! ¡Quieni, gui, 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 gui! ¡Todos vamos a bajar! ¡Ven ya! ¡No te tardes más! Que con Majito y Pipo tú te divertirás ¡Ja, ja! ¡Ese soy yo! ¡Ven ya! ¡Te queremos mostrar! Que la vida es más bonita Si empiezas a brincar Aprendemos jugando, cantando, riendo Aprendemos subiendo y bajando ¡Quieni, gui, 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 gui! ¡Quieni, gui, gui, gui! ¡Todos vamos a subir! ¡Viva!